¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, al día de hoy, como podrán apreciar, vamos a ver las lecciones traumáticas y en especial las que vamos a contar en accidentes automovilísticos. ¿Sí, Salania? ¿Para qué nos va a servir en la vida? Mira, imagínate que tú vas caminando como peatón y de repente... Bueno, ya se doy. Sí. Oye, este... ¿Qué sentí? Manches, ¿eh? Qué buena clase la de hoy. Si, Salania estuvo muy bueno, ¿no? Pero había uno nuevo, ¿no? Que estaba medio... Ya sabes, feo. ¿Cómo se llamaba? Le hice en la Garbord. ¡Ah, Geek! Y claro, está horrible, ¿no? Sí, no, o sea, qué horror de tiempo. Ya. Sí, güey. Entola, entola. ¡Avanza, güey! ¡Verdad! No mames, cabrón. ¿Qué hiciste, güey, güey, güey? No mames. ¡Aaaah! ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, güey? Güey, lo atropellaste. Aquí llevó una ambulancia. No, animales, vámonos, güey. No, cabrón, te vas tú, güey. Yo me quedo. Quédate, güey. A ver, ayuda. Alguien. ¡Auxilio! ¿Estás bien, güey? Ahí responde. ¡Auxilio! ¡Oye, güey! ¿Qué le pasó a tu amigo? Se lo atropellamos, pero... ¡Córrele para una ambulancia y dile que venga con... ¡Verdad, pulso! ¡No le tomo! Está estable. Aguanta, aguanta. Allá viene la ambulancia, tranquilo. ¡Va a entrar en un paro! Cuidado, cuidado. No, no, no. Se estabilizó. ¿Dónde está la ambulancia, caray? ¿Me voy a buscar? ¡No llamasé mucho! Aguanta, 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 aguanta. Quiero que llegue rápido. ¿Dónde está, caramba? ¡Está la ambulancia! ¡Sí, le voy a tomar un pulso! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Un Z3 R10, R10 ¿Está estable? El problema es que van al hospital Ok, a ver, necesitamos ponerlo en posición Acuáste de tu espalda Ok, quítense el brazo Muy bien, ¿hay que pegarlo? Ok A la de tres, van a levantar de la ropa de aquí Ok, una, dos, tres Ok, necesitaba alguien que me ayude a cargar Tú, de este lado Tú ahí Ok, a la de tres, en rodilla A la de tres, una, dos, tres A rodilla A pelvis Una, dos, tres Vamos Ok, entonces vamos a ver ¿Qué pasa si ustedes, por accidente, se toman con un peatón y lo arrogan? Para empezar vamos a hablar un poquito de los primeros auxilios Normalmente cuando ustedes atropellan a un peatón Lo primero que vamos a hacer es llamar a un paramédico Los paramédicos van a contar lo que es la estrella de la vida Que es fundamental para ellos Entonces, la primera parte de la estrella de la vida Es básico Que antes de aprender cada uno su significado La estrella de la vida se va a leer Conforme a las menesillas del reloj Es por eso que ya le puse aquí los números desde antes Para que no se confundan Gracias Entonces, el número uno es la llamada Aquella persona que está acompañada del paciente O de, en este caso, la víctima del siniestro Lo que va a hacer es ir a llamar a una ambulancia Para que lleguen lo antes posible Se da una notificación ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hablar Vamos a ver ¿Cómo está la escena? Y vamos a transmitir Cuando hablamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es la gravedad del asunto? El número tres se va a dar por los paramédicos ¿Qué es la respuesta? ¿Qué tanto yo voy a tardar? Para llegar a la escena de... A la escena... A la escena de tiro A la escena de tiro El cuatro es cuidar la escena Es muy importante Cuando yo me empiezo a bajar desde la ambulancia Yo empiezo a evaluar la escena En la que se encuentra el peatón Primero tengo que cuidar mi seguridad Segundo lugar tengo que cuidar mi seguridad Y en tercero tengo que cuidar mi seguridad ¿Queda claro eso? Muy bien Ya cuando veo que yo estoy seguro Y que el paciente está seguro Lo voy a tratar Y luego del tratamiento Se me voy a dar el transporte Lo voy a subir a la ambulancia Lo voy a transportar al hospital más cercano Y por último Empilado definitivo Este ya en la mayoría de los casos Se va a hacer en el hospital Ya cuando se haya controlado toda la situación En el paso número cuatro Entre el cuatro y el cinco Que es el cuidado de la escena Los paramédicos tienen que dar un método Que se llama el método de ABC El método de ABC es muy ocupado Cuando tu... Cuando tu paciente Está inconsciente Y al igual no está consciente Es para evaluar Qué problema tiene Tiene este... Este peatón Entonces en primer lugar Está la A Que es la apertura de la vía aérea Que el profesor de laboratorio Nos va a enseñar seguramente Cuando llegue a ese tema Luego tenemos el B Que es buscar los traumas Igualmente se les va a enseñar En el laboratorio Cómo vamos a buscar esos traumas Y vamos a ver Quién es capaz de decir la C Pero hay que quedar claro Que siempre esta maniobra Dura máximo Un minuto y medio Dos minutos Es básico Pero lo aprendemos a hacer Con agilidad posible Bueno, ya se nos acabó el tiempo Pero si ya van a hacer el trabajo Gracias por ver el tiempo 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 Gracias por ver el tiempo